Hola Y acá estamos en la elaboración de una mini pirámide Y como ya hemos visto Más o menos estuve viendo algunas cuentas Y ver que medida más o menos se podía elegir Algo que quede bien Decidí hacer una medida en la que entre la constante universal Dentro de la pirámide cómodamente En relación con el alto y con el ancho Elegí esa medida de 150 milímetros O lo que serían 15 centímetros Y me da más o menos eso Luego tenemos acá estas sencillas cuentas Que más o menos la base sería el B Y la línea A sería el lado de cada triángulo que tenemos acá En este volumen Que ahora vamos a hacer el plano Así que bien Para hacer este triángulo Nos vinimos a la provincia de Misiones En Argentina Y bien, acá como verás He marcado una línea de 15 centímetros O de 55 milímetros O de 55 milímetros 50 milímetros, digo Ahí, como verás Y bueno, muy fácil Para marcarlas Para hacer este triángulo Lo que hicimos Lo que hicimos fue Agrandar Acá tenemos, ¿ves? Tenemos que el lado A mide 150 El lado B mide 150 Y eso multiplicado por 0.9515 Me da A Que A sería esta línea Del costado Que es la que ahora queremos hacer Y A entonces me da 142.725 O sea que sería 142 milímetros Entonces, muy fácil Con un compás Abrimos El compás Hasta la Hasta la distancia Que queremos Hasta el largo este Que era 14 Punto 2 Y algo Punto 2.7 142 Y bueno Con este compás Una vez que ya tenemos Lo tenemos abierto Nos ponemos En el bordecito De acá Y marcamos Un arco Ya hemos marcado El lado de abajo Ahora marcamos Un arco Y Ponemos En el otro extremo De nuestra línea Y marcamos El otro arco El otro arco Como lo ves ahí Acá nos queda Un punto Y ahora bueno Vamos a proceder A unir Este punto Con la cúspide De este triángulo Y con el otro punto Y con el otro punto Y vamos a tener Delimitado Ahora lo voy a marcar Con una línea Y ahora bien Estoy haciendo en esto Que es un material Durito Tipo como un cartón Porque esto nos va a servir De molde Vamos a hacer uno Y con este Vamos a ir Marcando varios Y vamos a ir cortando Ahora voy a pasar A hacer otro igual Pero del cuadrado De la base Así ya tenemos Un molde Para el cuadrado De la base Bien Pasamos a eso Acá tenemos Nuestro triángulo Que le he marcado La base Con una B Y los lados Con una A Para ya identificarlo Y ya lo he cortado Porque Son muy parecidos Los lados Y bueno A simple vista No lo podemos Identificar Tan fácil Cuesta un poco Identificarlo Se nota Si los miras bien Pero por las dudas Ya lo marqué Con una B Y ya lo he cortado Ahora Vamos a hacer El cuadrado Como te mostré En el video De como hacíamos Un rectángulo Aureo Ahí también Explico Como hacer Digamos Como marcar A 90 grados A partir De una recta Acá tenemos La recta La línea marcada Y bueno Marcamos Un arco Y con el mismo La misma medida Que marcamos El arco Marcamos dos Líneas Y luego Marcamos una más Arriba Y otra más Sobre el arco ¿No es cierto? Y otra más acá Y de ahí Ya tenemos Para marcar la línea A 90 grados Después Abrí el compás Hasta el extremo De la recta Para medir Ahí es exactamente La línea La línea De la recta Marcamos Marcamos ahí Marcamos allá arriba Marcamos arriba Y Ponemos ahí Y marcamos Y ya nos quedan Los cuatro puntos Los cuatro puntos Marcados Del cuadrado Un cuadrado Perfecto Como última recomendación Podemos medir Para estar 100% seguros La distancia Entre los dos Que tiene que ser igual Si la distancia Entre estos dos lados Es igual Nos ha quedado Perfecto Nuestro cuadrado Con los ángulos A 90 grados Perfecto Así que bien Ahora voy a poder Proceder a marcar Y cortar Muy bien Y acá tenemos Los dos moldes Tenemos El cuadrado Y el triángulo Uno es la provincia De Misiones Y el otro Es la provincia De Mendoza Como verás Encajan perfectamente Ahí Y esa sería La medida Para armar Una pirámide Áurea Con la proporción Correcta De las pirámides Así que ahora Vamos a proceder A cortar Los moldes Y cortar Ya las Las piezas De estas pirámides Para ir armando Estas estructuras Armonizadoras Armonizadoras Que este tamaño Va a ser ideal Para poner abajo De la cama O en diferentes lugares Así que Ahí nos vemos Y acá tenemos Y acá tenemos Marcados A ver si se alcanza A ver Los triángulos Para nuestras pirámides Y en este caso Y en este caso Como viste Acá le marqué La base Cuál es la base De este triángulo Y en cada uno De los triángulos Que he marcado Este es un material Que se llama Cartón piedra Y es de Un milímetro Y medio De espesor De grueso Es bastante Duro Consistente Y bien Le he puesto A cada base Su respectivo B De base Para saber Que esa es la base Porque como te digo Son muy similares Los lados Y al Al armarlo Y al estar Ensamblándolo Por ahí Se complica Tener que estar Averiguando Cuál es el lado Así que mejor Lo marcamos Y para cortarlo Necesitamos Acá tengo Un material Este es una Lámina De este material Puede ser una Madera O cualquier cosa Que tengas Como verás Ya la tengo Toda atajeada Porque si lo hacemos Si lo cortamos Sobre una madera O sobre una mesa Muy linda Que tengas Va a empezar A estar Toda así Marcada Y lastimada Entonces es mejor Tener un material Duro Pero que se pueda Rallar todo Necesitamos Un cúter Para cortar Esto con cúter Y necesitamos Una regla El tema Es el siguiente Que necesitaríamos Lo ideal Sería Una regla Metálica Como yo En este caso Tengo Esta regla De plástico Nada más Lo que utilizo Esto es un vidrio Es un vidrio Con este vidrio De paso Tengo la opción De que puedo ver Del otro lado Ahora cuando lo ponga Para marcar Lo voy a poner ahí Alineado Para marcar E ir cortando E ir cortando Y puedo ver Del otro lado Donde está la línea Para ir acomodándolo Justo En el lugar Preciso Y este es un material Que no se va A estropear Porque si corto Con esta reglita De plástico Se va a ir Estropeando La regla Porque este cúter Muy filoso Va a ir Lastimando La regla Y en un momento Voy a tener Una regla Que hace Zigzag No hace Líneas rectas Voy a estar Lastimando De hecho Esta ya la Utilice Un par de veces Para cortar Y se fue Lastimando Entonces Para evitar Que quedarnos Sin regla Mejor utilizamos Un vidrio Así que ahora Voy a proceder A cortar A cortar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.